La noche que tienes mano, buscame por los caminos O me doy de serenata con la guitarra y el vino Bajo el sol y sardientes cuando madura en verano Verás junto a la sombra, llegando voz y quebran Al beberme en el sustino de lo más leve de la sierra En tu reneso querido, a tu pago en cada fiesta No te olvides de mi no, santos de tierra y madera Soy Santiago del Estreo, alma de la Chacarela Otra, otra, vamos, vamos No te olvides de mi no, santos de tierra y madera No te olvides de mi no, santos de tierra y madera Soy Santiago del Estreo, alma de la Chacarela No te olvides de mi no, santos de tierra y madera Soy Santiago del Estreo, alma de la Chacarela No te olvides de mi no, santos de tierra y madera